Las relaciones de Estados Unidos con Israel no son tan perfectas como se cree. Las consecuencias de la crisis ucraniana empujan a Israel a diversificar sus relaciones internacionales. El presidente del Instituto de los Países de Oriente Próximo, Yevgeny Satanovsky, analiza en una entrevista para la web rusa lenta.ru la posición de Israel frente a la crisis en Ucrania y la formación de nuevos centros de poder. Occidente comete errores La causa principal de los fracasos de Washington y Bruselas es la incompetencia de la administración. La noción falsa de que se podían dormir en los laureles una vez acabada la guerra fría llevó a la degradación y desprofesionalización de la gente responsable del curso internacional de Estados Unidos y de casi toda Europa. Esto influye no solo a Rusia, China e Irán, sino también a Israel. Estados Unidos a menudo ha traicionado y ha vendido a Israel, publicó sus secretos y chantajeó a este país, indica Yevgeny Satanovsky. Esto tuvo duras consecuencias para el sector militar de Israel, concretamente para el sector de la alta tecnología. Es decir, en los sectores de competencia con Estados Unidos. El ejemplo más reciente es la pérdida de Israel de un contrato militar de 13 mil millones de dólares. Ucrania fue una sorpresa para Washington y Bruselas en Ucrania tuvo lugar una revolución de colores común, sin bombardeos, pero luego el desarrollo de la situación sorprendió a Occidente. El referéndum de Crimea y la siguiente reincorporación de la península a Rusia fue un escenario imprevisto y bastante duro. Satanovsky añade que al empezar esta vergonzosa historia en Ucrania, ni Bruselas ni Washington sabían como iba a acabar. Ahora ya está claro que está cambiando el orden mundial. No sabemos todavía si será multipolar o no tendrá polos. Un desafío para Israel, a los habitantes de Israel los acontecimientos en Ucrania les toca el corazón. Muchos israelíes provienen de Ucrania, también tienen familiares allí. Punto. Su futuro es incierto debido a la posibilidad de una guerra civil, indica el experto. El gobierno de Israel contempla el peor escenario, una repatriación rápida de los judíos ucranianos a Israel, pero también analiza los diferentes grupos en el poder para saber con quién pueden negociar. Respondiendo a la pregunta sobre las elecciones ucranianas, el experto ha afirmado que el gobierno interino de Ucrania debe su legitimidad solo a la fuerza controlada por ciertos actores políticos, y que las elecciones no van a cambiar mucho. Sin embargo, Israel tendrá relaciones bilaterales con el nuevo gobierno. Aliados potenciales, Israel y Rusia se comprenden tanto a nivel personal de sus líderes, como a nivel oficial de sus organismos. Existe un comité interparlamentario de seguridad y sigue la cooperación en el sector militar, por ejemplo el proyecto conjunto de un helicóptero militar K-52 Erdogan destinado a Turquía. Israel también considera a China como un socio importante. La delegación china visitó Israel y los dos gobiernos firmaron un paquete de documentos que fomentan el desarrollo de las relaciones bilaterales. Algunas empresas chinas realizan proyectos de infraestructuras en Israel. Tensiones con Irán, el nuevo presidente de Irán, Hassan Rouhani, es un hombre diplomático, sonriente y domina algunas lenguas extranjeras. Por eso es más peligroso para Israel, afirma el experto. Irán seguirá desarrollando su programa nuclear mientras el señor Rouhani mantenga una cara amigabe para los países de Occidente. Se realizará el objetivo de la República Islámica de Irán de crear un arma nuclear. El cambio de poder en Irán no ha llevado al optimismo a Israel, concluye Yevgeny Satanovski en la entrevista.